El presupuesto de egresos de la Federación 2015, aprobado en noviembre por los diputados federales, contempla una marcada reducción en los recursos destinados al campo duranguense. El documento, en su apartado Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establece una disminución del 9.8% para tal rubro. De acuerdo al desglose, Durango recibirá en 2015 342 millones 500 mil pesos de recursos para el sector agropecuario y de desarrollo rural. La bolsa es menor en 24 millones 700 mil pesos a la establecida para el año que aún no concluye, que fue de 367 millones 200 mil pesos. Según el presupuesto, la caída más estrepitosa se presenta en el apartado Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, que en 2014 recibió 46 millones de pesos, pero que en 2015 tendrá solo 12. La baja es del 74.8%. Otro rubro con variación amplia fue el de Información Estadística y Estudios, que pasó de 8 millones 600 mil pesos a 2 millones 200 mil. En este caso, la caída llega al 75.3%. El resto de las bolsas incrementaron, aunque todas de manera marginal. Con imágenes de Edgar Vargas, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.